¡Aaah! Conoces el desierto su normal, conoces el calor y conoces al juglar, que caiga en él pero en verdad se va a ocultar, no conoces el desierto más la curva del Dakar. La curva del Dakar, pero el tren es potente, Rodin vencido es deprimente, claro que conoce el desierto, pero hace menos... Se le dio un buen camino para el próximo año. La tercera batalla de Octavos Greca, Chico contra Rubi. Un aplauso a la batalla, tiene un buen comienzo, vamos, que se escuche.